... Señoras y señores, sean bienvenidos una vez más, una semana más, en la noche del primer día de la primavera. Es una de las noticias del día, la entrada de la nueva estación de este 2023. Jornada que vamos a analizar hoy en cuanto a la actualidad en Tertulia con los tres invitados que me acompañan y que ya les presento. Alberto Hernández, Partido Socialista Oro Español. Buenas noches, un lujo estar aquí una vez más con vosotros. Un placer tenerte aquí, de verdad. Bueno, aquí tengo a mi amigo Roberto García, también es amigo mío Alberto Hernández. Todos somos amigos en el Braserillo y ellos también, aunque a ustedes les parezca lo contrario. Roberto, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, querido Jesús. Es un placer siempre volver a los estudios de Teletoledo y compartir con amigos y rivales políticos las cuestiones del día a día. Claro, pero si encender el Braserillo y aquí ya se acaba la amistad. Se incide también el debate, que siempre es muy encendido, nunca mejor dicho. Y bueno, nos alegra mucho tener de nuevo aquí a Esteban Paños, de Ciudadanos, el exconcejal del Ayuntamiento de Toledo. Esteban, querido Esteban, buenas noches, es un placer tenerte aquí. Pues la verdad es que el placer es mutuo. Además, como dices, con amigos fuera y creo que dentro, pero también rivales políticos. Es muy buena, muy buenas sensaciones volver a estar aquí con vosotros y sobre todo compartiendo con todos los telespectadores nuestras ideas. Eso es lo importante. Bueno, Roberto, me dice mi realizador, Ricardo Barrera, que te subas un poquito el micrófono. Ahí está. Vale. Bueno, hoy comenzamos con una noticia muy esperada por parte... Sí, sí, vamos a hablar luego de la moción de Vox. Claro que vamos a hablar de ella. A ver qué opinan nuestros tres contretuliosos. Es la noticia del día. Es la noticia del día, sí. Pero yo creo que a la gente del Braserillo que nos ve toda Castilla-La Mancha, hay que hablarles de las cosas cercanas. Hay una noticia muy esperada por parte de los usuarios de la sanidad en Castilla-La Mancha, pero particularmente por los usuarios de nuestros hospitales dependientes del SESCAM, pero sobre todo de la provincia y de la ciudad de Toledo y sus comarcas. Me refiero a algo que ya se había anunciado. Después de 60 años de funcionamiento, llega el cierre definitivo del Hospital Virgen de la Salud de Toledo tras la apertura ayer lunes del centro de transfusión de Toledo, centro de transfusiones, en el que la Junta ha invertido 1,7 millones de euros en su remodelación. Dijo ayer el presidente de Castilla-La Mancha que el Betusto Hospital Virgen de la Salud parecía ya una cafetera vieja, lo digo textualmente, y que ha dado su servicio en estas pasadas décadas y que ya el día 31 de marzo, a finales de este mes, se va a empezar a realizar también el traslado de los hospitales del Valle y Provincial al Hospital Universitario. ¿Una esperada noticia, Alberto? Una esperada noticia que hoy, 21 de marzo del 2023, podemos echar la vista atrás y justamente hace ocho años veíamos como esta noticia no era real y veíamos como se despedían médicos, se cerraban consultorios, se privatizaban hospitales, como el de Almanza, justamente cuando el presidente del Partido Popular, ahora Paco Núñez, era alcalde y lo aplaudía. Y ahora, en esta fecha, 21 de marzo de 2023, a dos meses de las elecciones, podemos ver como el balance de estos años ha sido todo lo contrario. Hemos hecho todo lo contrario que hicieron cuando gobernaba la derecha en Castilla-La Mancha. Es verdad que no tenemos que hablar ya mucho de tal y de cual de la derecha, pero sí es bueno recordar y poner a la gente en cuestión que no somos iguales, que no puede ser igual el que construye el edificio de la sanidad pública que el que se le carga, porque si podemos echar la vista atrás, vemos como el Hospital Universitario de Toledo, y es una realidad, y hace ocho años estaba parado por una presidenta del Partido Popular, que era la presidenta Cospedal, que lo paralizó, incluso quiso privatizarlo. Es bueno recordar a la gente de nuestra tierra, que hoy nuestra región tiene todos los sanitarios y profesionales que Cospedal despidió, tiene todos los sanitarios en los consultorios médicos que también se rescindió, y es un avance importante. Vemos como cada semana se inauguran nuevas máquinas de última tecnología, TAC, que hacen pruebas a nuestros ciudadanos, como los consultorios son renovados, son ampliados y dotados con pediatras. Vemos, hoy un dato, tenía yo aquí, que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, a la que tanta referencia hace el señor Núñez, tenía un 26,8% de personal de ciudadanos, mejor dicho, menores de 15 años, sin asignación de médico o pediatra, y Castilla-La Mancha en ese ranking estaba en el 2,6. Es un dato que además lo ha compartido la presidenta de Madrid, y es bueno recordar para marcar la diferencia de los dos modelos, el modelo del presidente Page y el modelo que defiende Paco Núñez de la mano de la ultraderecha de Vox. Roberto, todo tuyo, alusiones directas, la noticia era esa, ya se conocía, el 31 de marzo, el Hospital Virgen de la Salud, y vuelve otra vez la polémica, luego yo también voy a incluir algunas más, ¿eh? Algunas más. Roberto. Bueno, en primer lugar, y tras 60 años de funcionamiento del Hospital Virgen de la Salud, felicitar a los miles de profesionales que han pasado por este centro hospitalario y público, que han salvado miles y miles y miles de vidas, y sobre todo que gracias a su sacrificio han convertido a la sanidad pública, concretamente toledana, en un centro de referencia, sobre todo en especialidades cardiovasculares, también en tratamiento del ictus, en prevención del cáncer, y otras muchas más, pero especialmente son destacables estas cuestiones. Y han nacido muchos toledanos. Y han nacido, entre ellos, aquí el que habla. Entonces, un poquito de nostalgia tienes, ¿no? Exactamente, siempre volver a los orígenes reabre un poquito todavía el sentimiento. Pero me parece obsceno que el Partido Socialista hable en esos términos de la sanidad, cuando junto con, por ejemplo, Aragón o Cataluña, somos la comunidad autónoma que más y peores listas de espera para una operación y una intervención quirúrgica tenemos en España. Me parece obsceno que se hable de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, a la cual ustedes financian y fletan autobuses de socialistas de carne castellano manchego para ir a manifestarse frente a la administración que tiene los mejores números, tanto en atención primaria como en intervenciones quirúrgicas y también en atención al paciente. Me parece obsceno y me parece casi insultante, además de demagogo e hipócrita, las afirmaciones que hace el compañero Alberto del Partido Socialista, sobre todo cuando aquí, en Castilla-La Mancha, o concretamente en la provincia de Toledo, no se da una cita médica en la atención primaria, ni online, ni físicamente, para menos de 10 días. Entonces, querido compañero, creo que ustedes han desconectado de la realidad desde hace muchísimos meses. Ustedes no saben lo que verdaderamente está ocurriendo en Castilla-La Mancha, porque efectivamente, como bien decía, se están dedicando a inaugurar, a darse paseos y sobre todo a intentar vender una imagen de Emiliano García Page que dista mucho con la que tienen los ciudadanos de la realidad. Y eso es producto del nerviosismo, porque ya se ven fuera del Palacio de Fuensalida y sobre todo porque aquí huele a cambio. Entonces, yo le pediría que se ciñese la realidad, que por lo menos fuesen honestos con los ciudadanos que les pagan el sueldo todos los meses y que dejen de decir mentiras y sobre todo de acusar a ciertos personajes públicos del Partido Popular de lo que no son. Esteban, tú que llevas muchos años en la política, fíjate cómo vienen los chavales. Y además lo digo con todo el cariño. Juventudes del Partido Popular, Juventudes de Socialistas, oye, vienen arreando. Y además tienen sus argumentos que son muy respetables los dos. Pero claro, aquí tenemos al político de Ciudadanos, que además es un luchador que está en la guerra del Vietnam ahí, luchando desde el Ayuntamiento de Toledo. ¿Con qué te quedas? A ver, ¿con qué reflexión sobre la noticia que yo he puesto en bandeja para ser reflexionada? Y luego la sanidad de la que ya estamos hablando. Bueno, cada uno defiende, ¿verdad? Desde su prisma y desde, parece, desde sus gafas. Solamente ven desde su punto de vista. Pero ambos han tenido oportunidad de hacer el hospital en condiciones. Por ejemplo, me acuerdo que este proyecto inicia con Barreda. Corregidme si no me equivoco, yo que soy más viejo que vosotros. La obra es para Goli. Lo dice ahora que tengo pelo, lo dice, ¿verdad? Comienza con Barreda. Después se ve paralizado las obras cuando gobierna María Dolores de Cospedal. Y ahora gobierna Emiliano García Pagé. Y lo que vemos es que, fijaros, se han pasado años. Y a nadie se le ha ocurrido pensar por dónde íbamos a entrar y salir del hospital. Es decir, se queja la gente de lo de las salidas y entrada. Por ejemplo, uno diseña uno de los mayores hospitales de España. Uno de los mayores o de la necesidad o la infraestructura sanitaria más necesaria en la provincia de Toledo. Setecientos y pico mil habitantes. Habitantes, o sea, más que necesaria. Sobre todo cuando teníamos un hospital de 60 años que se caía literalmente a trozos. Yo creo que fui de los últimos pacientes del Hospital Virgen de la Salud y una noche, ingresado, se cayó el techo del cuarto de baño, donde yo estaba ingresado. O sea, antes, cuando ya se estaban haciendo los traslados. Pero, sin embargo, nadie tuvo tiempo de diseñar un hospital en condiciones. Un hospital para la ciudadanía. Y pongo otro ejemplo. No es solamente cómo entrar y salir del hospital, que a nadie se le ocurrió. Ahora tenemos un problema de infraestructura, de que no sabemos cómo llegar y cómo salir de allí. Pero, ¿y aparcar? ¿Alguien que va a aparcar al hospital? ¿Alguien que necesita, porque tiene un paciente enfermo y va a urgencias, tiene que pagar 8, 10, 12, 15 euros? Bueno, ahora anunciamos también, en época electoral, claro, que vamos a quitar el pago. Oiga, yo creo que el menor problema que tenía que tener un paciente que va al hospital es saber si tiene 7, 8, 9 euros en el bolsillo para poder pagar cuando salga de urgencias. Pero es que después nos damos cuenta de que no hay wifi en el hospital. Oiga, pero vamos a ver, ¿pero qué hospital hemos hecho? No hemos tenido tiempo, unos y otros, que el diseño pasó por los dos grandes partidos. O sea, que le hace falta todavía, aparte, es una obra necesaria, pero que le hace falta infraestructura. Y esto lo que me cabrea, porque al final, haciendo un poquito historia, levanto el tono, no porque esté enfadado con vosotros, sino porque es mi manera de debatir y discutir. Pero al final, uno echa la bronca al otro de que lo paralizado, el otro al uno de que tú lo inaugure, oiga, ¿pero hemos hecho la mejor infraestructura que necesitaba la ciudadanía? Buena pregunta. Esa es mi pregunta. Desde luego, respecto a lo que los compañeros dicen y respecto a lo que dice el Partido Popular, los sanitarios, los felicitamos, los queremos mucho, me parece estupendo, pero el Partido Popular con una mano felicita a los sanitarios y con la otra los despide cuando gobierna. Eso no es política, eso es demagogia, o mejor dicho, es una política de la cual no estamos nosotros de su lado. Nosotros estamos del lado de la contratación, del lado de la sanidad, del lado de atender a la gente, porque es un honor para Castilla-La Mancha y para nuestra sanidad que la Organización Mundial de la Salud ponga de ejemplo a la sanidad castellano-manchega y textualmente dice como ejemplo de atención primaria a hacerse en toda Europa. Y respecto a que hay que mejorar, es lógico que hay que mejorar todo el mejorable, pero no podemos venir aquí a hablar del Hospital Universitario de Toledo, que como digo hace ocho años, un día como hoy, las noticias eran que la presidenta Cospedal paraba la obra del hospital aumentando el coste 140 millones de euros, y la noticia actual es que el presidente Page inaugura el Hospital de Toledo para dar un buen servicio a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra. Esa es la diferencia. Y a día de hoy el Hospital Universitario está funcionando. Son dos modelos, el modelo que recorta y el modelo que apoya la sanidad. Podemos ver hace unos días como los miembros del Partido Popular iban a los consultorios médicos a fotografiarse, incluso sin mascarilla, incumpliendo la ley, en esos consultorios que ellos mismos privatizaron, cerraron y anunciaron. O sea que la demagogia está clara y me parece muy fuerte ir a un centro sanitario, hacerte una foto, porque lo firman ante notario. Nosotros lo firmamos con los ciudadanos año tras año construyendo este edificio sanitario en nuestra tierra. Y lo vamos a seguir haciendo. Gracias Alberto. Por alusiones. Aunque sea un refrán muy extendido, popularizado y utilizado por la sociedad en su conjunto, de que una mentira cien veces dicha se convierte en una verdad, en este caso siento decirte Alberto, compañero del Partido Socialista, que estás incurriendo en una mentira sistemática y que además no puedes engañar ya a ningún ciudadano, porque es una realidad que a todos, a todos, nos ha tocado más de cerca o más de lejos sufrir la situación sanitaria en la que se encuentra inmersa Castilla-La Mancha por una mala administración y por una mala gestión pública. Es decir, cuando no es nuestra madre, nuestro sobrino, nuestro tío, nuestro primo, el que no se le puede intervenir quirúrgicamente, al que no se le puede hacer una prueba de especialidad o el que ni siquiera puede ir a que le receten paracetamol al centro de salud de su pueblo por no tener suficientes profesionales, por no tener suficientes materiales o por no tener simplemente suficiente presupuesto o reconocimiento para que estos pacientes puedan ser atendidos. Con lo cual, en fin, creo que estoy al final hablando también en voz de lo que nos transmite la sociedad y el desastre sanitario que estamos viviendo en Castilla-La Mancha, concretamente en Toledo, con un hospital del que se vanaglorian y que efectivamente paró su presidente de la Junta Comunitaria de Castilla-La Mancha cuando era alcalde de Toledo, simplemente por restarle mérito y por evitar que una presidenta de la comunidad que era de otro color político pudiera apuntarse ese tanto. Y vergonzoso me parece que en plena pandemia, pudiendo haberse abierto ese hospital como se hizo en Madrid, como un hospital de campaña para combatir el coronavirus una de las enfermedades más perjudiciales en el corto plazo que se ha llevado por delante a miles de ciudadanos españoles, él prefirió esperar a que el rey estuviese disponible a que se pudiese salir a la calle para también ponerse esa medallita y brindar al sol de que había inaugurado un hospital. Me parece vergonzoso, vergonzoso, cuando los socialistas de pro están asistiendo día a día a la sanidad privada para tratarse de los mismos que maltraten la pública de esta manera. Y hay que ponerse colorado cuando te dicen esto. Esteban, un segundito, muy breve porque quiero que hable Esteban. Es real pero triste que en Castilla-La Mancha, mientras sorteaban las prótesis y al mejor postor cerraban las urgencias y los quirófanos, mandaban a los ciudadanos de Castilla-La Mancha a la comunidad de Madrid pagando altos costes por la operación, teniendo los quirófanos de nuestra tierra cerrados. Y yo quiero poner un breve ejemplo de lo que nos ocurrió. Muy breve, de lo que nos ocurrió en mi municipio. En mi municipio teníamos un médico y medio que nos dejó. El Partido Popular cuando gobernaba, cuando siempre ha habido dos plazas. Recuerda tu municipio. Mi municipio, Villarrubia de Santiago. Y cuando entramos a gobernar, todavía estabais en el gobierno regional, acudimos y lo que nos dijeron es que eran números y no eran personas. Eran números. Y a día de hoy tenemos el consultorio médico terminado. Que dejabais en los cajones. Que dejó bono y que dejó barreda. Y que desgraciadamente vamos a tener que asumir ahora cuando también marche. Está nervioso. Porque la gente de nuestra tierra ya sabe. Eriza la pie en la mentira. La gente de nuestra tierra ya sabe cómo gobierna el Partido Popular. Y ya sabe que cuando está la oposición, habla de sanidad. Pero cuando llega, solo habla de ella para cargársela, privatizarla y devaluarla. Vamos a ver. Sabéis lo que quiere la gente. Sabéis lo que queremos todos, incluso vosotros. Que sea una fantástica sanidad. Claro. Que valoremos y que pongamos en valor lo que tenemos. A mí la sanidad pública, literalmente, me ha salvado la vida. Y yo valoro muchísimo la atención que tenemos aquí. En España, que no tienen otros países. Es decir, en uno de los países más ricos del mundo, que presumo de serlo en Estados Unidos, yo me hubiera muerto. Sí. Porque no puedo pagar los tratamientos de quimioterapia que a mí me hacía falta. Bueno, y en muchos países de Europa, ¿eh? Y en muchos países de Europa. Y entonces, la gente que nos está oyendo hoy, ¿qué quieren? ¿Que nos peleemos, que nos echemos en cara tú más y tú más? No. La gente lo que quiere es que la joya de la corona, como así llamamos, que la cuidemos entre todos. Y que haya un pacto por la sanidad. Ni recortar, ni utilizarlo como propaganda electoral. Sino que todos rememos en la misma dirección. Y es que, bueno, que veamos qué nos falta para poder mejorar. O todo está perfecto. Es decir, fin de habitaciones compartidas, porque yo creo que ya podríamos hacerlo. Que tengamos muchos más recursos en pediatría, que nos hacen falta en Castilla-La Mancha. O sea, ni todo está bien, ni todo está mal. La gente lo que nos está pidiendo es que la joya de la corona que tenemos en España, lo que nos salva la vida, porque en la puerta de urgencias os puedo asegurar que todos somos iguales, lo que nos salva la vida, lo que nos están pidiendo los políticos es un poco de respeto. Y que lo que tenemos ahí, que lo cuidemos. Y que todos rememos en la misma dirección. Hablando de lo público, de la sanidad. Ayer el presidente de Castilla-La Mancha anunció que habrá servicio de wifi y televisión gratis en las habitaciones de todos los hospitales de Castilla-La Mancha a partir también del 31 de marzo. Lo de la televisión es gratuita en las habitaciones. Fue una demanda que yo recuerdo que nos llegaba a los medios de comunicación cuando estuvimos confinados y se puso esa gratuidad que ahora se anuncia. Vamos a seguir hablando de lo que ya decía Alberto, de lo que ha pasado esa polémica que tacha el PSOE de electoralista, pero vamos a ver a Paje cómo anunciaba ayer, precisamente, en la inauguración del centro de transfusión en el de Toledo, esos nuevos servicios, a los que habría que añadir, los que dice aquí este vampaño de los ciudadanos, buenos aparcamientos, que se pueda aparcar también en el nuevo hospital. Pero de momento los hospitales de Castilla-La Mancha van a recibir esa noticia, también de la gratuidad de la televisión en las habitaciones y de wifi para conectarse. El presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado que en los próximos 15 días se van a incorporar 70 nuevos profesionales sanitarios a los servicios de salud de la comarca de La Sagra en la provincia de Toledo. En los próximos 15 días vamos, ni más ni menos, que incorporar 70 sanitarios nuevos a todo el área de La Sagra. Ahora, precisamente, voy a Illescas. 70 sanitarios nuevos, que se dice pronto. En una estrategia, además, de consolidación de plantillas y de personal que nos importa mucho para ir cubriendo también las necesidades que planteaban los grandes hospitales. El de Toledo, recuerdo que más allá de la gran obra, significa por encima de 400 profesionales de forma progresiva. En clave sanitaria también ha avanzado que en abril todos los hospitales que forman parte del SESCAM tendrán acceso gratuito a televisión. El 31 de marzo todos los hospitales de la región ya tendrán el servicio de televisión gratuito. ¿Tiene o no importancia? Bueno, evidentemente, mucho más importante que no falte una transfusión de sangre. Eso es elemental. Pero en lo que significa el trato a los seres humanos en esa condición no mercantil y que la gente vea que realmente solo nos importa eso, hasta eso tiene su pequeña importancia. Del mismo modo, se ha comprometido a que de cara al último trimestre del año 2024 el servicio y la conexión Wi-Fi en los edificios de administración regional sean gratuitos para los usuarios que acudan a resolver sus gestiones. Probablemente en el año 2024, en el último tercio del 2024, todos los centros públicos de la administración, todos, absolutamente todos, tendrán Wi-Fi gratuita para los usuarios, para los trabajadores, por supuesto, pero también para los usuarios. Al fin y al cabo, muchos de los trámites ya los hacemos precisamente así. Todo va en la misma relación, pero esto que hacemos aquí hoy es realmente importante. Pues una cosa cómoda también, ¿no, Roberto? Para la gente que tenga que estar desgraciadamente en la habitación y no tenga que echar la monedita, la tarjetita de la televisión. Felicito al presidente de la Junta y al Partido Socialista por haber convertido la sanidad castellano-manchega en un risor, cual paraíso latinoamericano, pero lo que los castellano-manchegos y sobre todo los profesionales que trabajan para la sanidad pública y los pacientes que nos abastecemos de este servicio, lo que necesitamos son recursos humanos y recursos materiales. En resumidas cuentas, entre otras muchas cuestiones que seguramente darían para varios debates del braserillo, pero necesitamos más personal y más recursos materiales para poder afrontar la situación sanitaria del ennable que tiene esta tierra. A ver, un momentito, porque voy a incluir algo ahora, porque la polémica es que vamos a seguir. Y este es el primer tema solo. Vamos a ver, el Partido Popular de Castellano-mancha, ya lo ha dicho Alberto, en su pre-campaña podemos decir electoral, bueno, yo creo que estamos en, no en pre-campaña, ¿no? Estamos, estamos. Estamos, estamos. Un juicio de la sanidad regional, lo estamos viendo aquí con Roberto García. Ayer mismo el portavoz popular en la región de Santiago del Serrano afirmó que existe un constante deterioro en sanidad en los ocho años de gobierno socialista de Paje y que no se ha puesto solución a las alarmantes listas de espera, a las listas de espera quirúrgicas y al colapso de la atención primaria. Pero ha habido una polémica por la utilización, como antes decía Alberto, de los espacios sanitarios en nuestra región. El gobierno de Castellano-mancha, no ha sido el PSOE, ha sido el gobierno de Castellano-mancha, ha calificado de vergonzosa la colocación de carteles electorales del PP en centros sanitarios públicos de la comunidad y el PP de Núñez ha dicho que a lo único que se dedica antes del PSOE es a censurar al PP cuando el PSOE ha sido condenado y censurado por hacer campaña electoral en los hospitales y saltarse a la ley electoral. Alberto, una polémica más precedente a la campaña inminente de las municipales y autonómicas sin duda y como decía Esteban, volviendo a tener a la sanidad. Lo ha visto muy mal que el PP utilice los tablones de anuncios de los centros de salud y demás. Ha dicho que entraron, bueno, ha sido una polémica jurita. Yo creo que el mejor tablón de anuncios para mejorar la sanidad pública es cuando se gobierna el diario oficial de Castilla-La Mancha con publicaciones reales que mejoren la vida de la gente en sanidad, con contrataciones, con puestos de trabajo sanitarios, con licitaciones de centros de salud. Pero lo que no puede ser es que cuando están en la oposición vayan a un centro de salud que justamente lleve... van a un centro de salud a poner un cartel de Paco Núñez cuando ese centro de salud quiso ser privatizado por el gobierno de Paco Núñez y Cospedal, es que es inimaginable llegar a este punto. Si a mí me lo dicen hace unos años esto hoy, yo me quedaría muy sorprendido, pero he visto que con el Partido Popular de Castilla-La Mancha, al igual que me pasa a mí, le pasará a mucha gente, podemos ver cualquier cosa. Con una mano recortan y con la otra dan la palmadita en la espalda a la gente. Sobre la polémica... Me hace, en primer lugar y por alusión, no voy a ser muy rápido, me hace mucha gracia cómo utilizan a María Dolores de Cospedal, única e irrepetible presidenta de la Junta y del Partido Popular de Castilla-La Mancha, como si fuera el CIS, que a pesar de haber pasado la posteridad, la primera y el otro, ya conocemos la historia de España, aún sigue todavía dominando y aún sigue todavía asustando a los rivales y a los competidores. Me hace mucha gracia. Es difícil olvidarla. No, 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 es que todavía en lugar de ceñirse a la realidad que existe, que es terrorífica, y aportar soluciones, y sobre todo algo muy importante en política, que es el pedir disculpas y el asumir errores, vosotros seguís justificando que ya hace ocho años, porque tal... Pues oye, si os sirve como material electoral, adelante, pero a nosotros nos parece desde luego vergonzoso. Y con respecto a la polémica, pues creo que al final un centro público sanitario en el cual se va a un simple tablón de anuncios hacer una notificación política acerca de una propuesta en materia de ese sector de un partido político, creo que no es para tampoco echarse las manos a la cabeza ni volverse locos. Cuestión diferente sería que se hubieran metido, por ejemplo, en el centro de atención al paciente o de espera de pacientes a repartir panfletos e incluso hacer campaña con los pacientes que están allí en situaciones de salud complicadas y que van a ser atendidos y curados. Eso sería cuestión diferente, pero simplemente por colgar un papel en el cual se habla de sanidad en un centro sanitario, me parece información adicional. Creo que estáis sacando los pies del tiesto y es el producto de que os ha hecho bastante daño. Muy breve, muy breve. Lo grave es ir a un tablón de anuncios de un centro sanitario, el Partido Popular, que recortó y machacó la sanidad pública en Castilla-La Mancha, hablar de sanidad es lo único que nos sorprende. Lo único grave... Lo que no sé es cómo hemos podido sobrevivir con tanta privatización y respeto, con mucha fuerza, haciendo justo lo contrario a lo que hicisteis. Justo lo contrario. La gente quiere soluciones. Venga, Esteban, concluimos con sanidad. Alberto. Y Roberto, los dos, yo creo que la gente quiere, en esta materia, quiere consenso. De verdad. O sea, es decir, la gente en esta materia quiere consenso. Sin un paso atrás, ¿vale? Sin ningún paso atrás. Siempre para tratar de mejorar. Y a partir de ahí, eso es lo más importante. Siempre poniendo los recursos y los medios suficientes para que la población pueda estar atendida como debe. Vamos a diseñar un centro. No podemos hacer propaganda electoral con ese centro. Lo que necesitamos es hacer el mejor centro posible para que cubra las necesidades que la gente tiene. Y esto, si lo tuviéramos claro, hablaríamos todos de ese pacto por la sanidad y no se tocaría. Y gobierne quien gobierne. Siempre un paso hacia delante y nunca un paso hacia atrás. Decía el consejero ayer, le escuché, vamos a terminar, vamos a ir a publicidad, de sanidad al hilo de la polémica que a los ciudadanos, decía lo mismo que Esteban Pañón, ¿no? Que a los ciudadanos les interesa que se hagan las cosas bien y que se luche por un sistema sanitario digno. Pues en eso es en lo que hay que trabajar. De verdad yo, escuchamos a todo el mundo y estamos escuchando a Roberto y a Alberto, pero hay que tener muy presente y esto ocurre cuando la gente viajamos fuera. Lo ha dicho antes Esteban, que no sabemos lo que tenemos, no solo en Castilla-La Mancha, sino en toda España con la sanidad. Disponer de un servicio como la sanidad es un lujazo que en la mayoría de los países no se tiene en cuanto a calidad. Que hay cosas que mejorar, por supuesto. Que debemos ir avanzando, claro que sí. Pero que lo que tenemos hay que cuidarlo, eso está de acuerdo el PP y está de acuerdo el PSOE y evidentemente así que ponganse a ello. Y además hay que escuchar a los técnicos, hay que escuchar a los sanitarios, hay que escuchar, quizá aquí menos a los políticos, pero hay que escuchar a todas las partes. Y a partir de ahí animarnos a que tengamos la capacidad de mejorar lo que ya tenemos que es bueno. Y entendiendo que el Estado del Bienestar es un gran éxito de la democracia española, quizá el que más, sin ninguna duda, ¿no? Entonces debemos pelear por su sostenibilidad y mejorar. Y cuidar esa joya de la corona y no destrozarla cuando se gobierna. Simplemente ello. Bueno, señores, vamos a hablar de pensiones. Esta gente joven, los tres que tenemos aquí. No van a cobrar pensión ninguno. Bueno, ya se lo digo yo. Lo que de momento están haciendo es cotizar para que las pensiones se paguen. Yo soy de los últimos del baby boom, soy del 71, 52 años en Canal y celebrando cada día cumplirlos. Estos señores, que son muy jóvenes, no van a cobrar la pensión. Yo sí creo. Y señores, y ahora hablando de celebración, quiero compartir con ustedes esto, pero sea después de la publicidad aquí, en El Brasilillo. El Brasilillo, pensiones. Sí, pensiones. Y también la moción de Vox, que se ha iniciado hoy. Todos los martes ocurren cosas. Siempre lo decimos para que luego las desarrollemos en El Brasilillo. Hoy con Alberto Hernández, del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, con Roberto García, del Partido Popular de Castilla-La Mancha, y con Esteban Paños, candidato a la Alcaldía de Ciudadanos para la Ciudad de Toledo. Y concejal. Un honor y un orgullo. Y además, va a estar ahí la cosa. Ahora, bueno, no. Vamos a hablar de elecciones y de encuestas. Bueno, quería yo compartir con todos ustedes este premio que dice Quijote de la comunicación. Que el pasado viernes, pues a un humilde servidor, le entregaron los profesionales del diario Quijote Digital, un conglomerado de medios de comunicación, un grupo de comunicación que agrupa las emisoras Futuro FM, Quijote Digital y otros medios de comunicación, tanto escritos como hablados, como audiovisuales. Y que todos los años, pues durante cinco ediciones, esta ha sido la quinta, entrega los Quijotes de la agricultura, los premios Quijotes de la cultura, los premios Quijotes de las tradiciones y también los premios Quijotes de la comunicación o, por ejemplo, del político más relevante. Este año, el Quijote de la comunicación me han tenido a bien de entregarmele, así que le quería compartir con primero los invitados de aquí, con todo el equipo, porque este trabajo no es solo mío. O sea, yo pongo la cara y soy el que está aquí dando la cara. Pero hay un equipo detrás, hay un magnífico realizador, compañeros, cámaras de sonido, producción, redacción y, por supuesto, ustedes. Y, bueno, pues yo no sé si nombrar o quedarme con una frase que dije el otro día que viene en una canción que ha cantado el cantante más universal que tenemos en España, que decía y que empezaba diciendo soy de aquellos que luchan por la libertad. Lo cantó Julio Iglesias en su canción, Quijote, y como aquí tenemos a este Quijote de la comunicación que estará siempre pegado a nosotros, pues soy de aquellos que luchan por la libertad para que gente de todos los signos y de todas las condiciones y todas las sensibilidades vengan por lo menos a los programas que yo dirijo y que presento a hablar como están haciendo aquí libremente. Pues Jesús, enhorabuena. Es que más que te lo den aquí. Porque además... En la mancha con Quense, en la mancha toledana con Quense ahí al lado. Es un trabajo duro. Muy duro. Pero yo creo que es gratificante. Sí. Sí, porque además os obliga a manteneros siempre al pie de la noticia, no solamente la cara visible, en este caso que eres tú, sino todo el equipo que tenéis que estar, en el equipo de redacción, toda la gente que está detrás. Hacéis una gran labor social, hacéis una labor de acompañamiento también a la gente y de verdad, enhorabuena para ti y para todos. Esteban, muchas gracias. De verdad. Enhorabuena, igualmente, Jesús, por el merecido premio del Quijote Comunicación de Mancha, porque es un premio... Cerca de tu pueblo. Cerca de mi pueblo. Vía Rúbia de Santiago. Había gente ahí, además, autoridades de Vía Rúbia, de muchas autoridades. Y quien lo entrega, Eduardo Orcajada, que también trabajó aquí y que además lo hemos acogido con mucho cariño. Un buen trabajo, Alcácer. Me sumo a las felicitaciones porque además siempre dicen que un amigo debe alegrarse y celebrar tanto los éxitos de sus amigos como si fueran propios. Y habiendo compartido tantas tardes de debate y de tertulio en el bracerillo, siento este premio como mío y te lo mereces, Jesús, de verdad. Será seguro la continuación de otros mucho más éxitos a tu talento. Eso es lo que hacen los premios que te empujan. Bueno, hablando de medios de comunicación, vamos a hablar de otro medio de comunicación que nace hoy. Os voy a dar una buena noticia. Es un motivo también de alegría. Hoy, precisamente hoy, se ha estrenado en Castilla-La Mancha un nuevo medio de comunicación que parte de aquí, de este también grupo de comunicación, del grupo Cadena Media. Hoy, esta televisión, que forma parte de también otro gran conglomerado y grupo de medios de comunicación, con la llegada de la primavera, ha sembrado, ha iniciado, ha puesto en marcha este 21 de marzo de 2023, un nuevo medio de difusión para ustedes. Siempre que se anuncia la aparición de un nuevo medio de comunicación, es un motivo de alegría y esperanza, como ellos tres están diciendo, los medios de comunicación, cualquiera que sea su naturaleza, siempre nacen con una fuerte vocación de servicio a ustedes, a la ciudadanía, para mejorar también su información, para darles otras opiniones y así contribuir a su libertad como individuos y como sociedad. Hoy estamos de enhorabuena, ya que este martes, que ya acaba, ha salido a la luz, o mejor dicho, a la red, a internet, un nuevo periódico digital en Castilla-La Mancha. Se llama Noticias CLM, Noticias Castilla-La Mancha, Noticias CLM.es, Noticias CLM.es, una apuesta del grupo Cadena Media y Teletoledo para nuestra región. Y es un formato digital novedoso, ya que su tecnología, pues va a ir un poco más allá de lo que estamos acostumbrados. Va a destacar, por contar noticias muy cercanas, en formato de imágenes en vídeo, y, por supuesto, pues va a recoger también las inquietudes de qué se habla y qué preocupa a nuestra sociedad castellano-manchega, ofreciendo, a partir de hoy, noticias cercanas y opiniones de proximidad. Sean, por tanto, bienvenido este diario, Noticias CLM.es. Les deseamos a nuestros compañeros mucha suerte y muchos éxitos. Y para contarnos más detalles, pues vamos a conectar con esa nueva redacción donde se encuentra uno de los redactores de este nuevo diario digital, Javier Rodríguez, al que quiero preguntar cómo ha sido este primer día, el nacimiento de Noticias CLM. ¿Cuántas visitas? En definitiva, ¿cómo ha sido la acogida de este nuevo medio de difusión? Buenas noches, Javier. Menudo primer día, compañero, hemos tenido en la redacción de Noticias CLM. Hemos contabilizado en la primera hora desde que nació este digital 500 lectores. Por lo tanto, es un buen comienzo para un digital que lo que intenta es dar todos los puntos de vista de la información de lo que sucede aquí en Castilla-La Mancha y también en las provincias, las diferentes provincias de Castilla-La Mancha. Vamos a tener también opinión y lo sabes tú muy bien porque vas a tener una columna semanal donde nos vas a contar pues algunas de las curiosidades, sobre todo políticas, que desde tu punto de vista pues vas a plasmar en esa columna. Otros compañeros también van a ser los protagonistas en las columnas de opinión y uno muy especial que va a tener un punto de vista un tanto especial de la actualidad. Vamos a tener mucho tema social, también tema político, dentro de una o dos semanas vamos a empezar pues ya a ahondar en temas políticos porque tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina y también vamos a tener mucha información sobre ese periodo electoral. No nos olvidamos ni mucho menos de las redes sociales, vamos a estar en redes sociales interactuando con aquellos lectores que quieran también aportarnos alguna información. Ellos también van a ser partícipes de este periódico digital que ha nacido esta mañana a las 12 y que va a tener otros contenidos como por ejemplo vamos a poder escuchar íntegras las ruedas de prensa y también los otros puntos de vista de la actualidad. Vamos a ser un digital muy completo poco a poco iremos contando con más novedades seguramente que aquí en el Brasil y yo se las iremos contando y nace como decimos con el objetivo de acercarles la actualidad y sobre todo que nuestros lectores también sean partícipes de este nuevo digital noticiasclm.es y de esta forma pues oye te damos las gracias Jesús por haber hecho esta conexión con redacción incluso a esta hora de la noche seguimos trabajando por lo tanto no olviden teclear noticiasclm.es porque la actualidad siempre estará al instante muchas gracias Javier por seguir trabajando a estas horas de la noche y aquí estamos viendo todos Roberto y Esteban y Alberto que siempre que como he dicho antes siempre que se estrena un medio de comunicación en cualquier soporte y plataforma es una ventana más así que seguro que veremos a Esteban y veremos a Alberto y veremos a Roberto reflejados los tres y sus opiniones incluso también y sus proyectos para la provincia de Toledo en Noticias CLM bueno vamos a hablar de pensiones que supongo que también se va a hablar mucho en el futuro tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos decía antes Esteban estos dos son de la generación ahora de ahora bueno vamos a ver el acuerdo se firmó entre el PSOE y Unidas Podemos para diseñar la reforma de las pensiones se está hablando mucho de los nuevos modelos de cotización para hacer frente a esa hucha de las pensiones el gobierno ha aprobado esta reforma del sistema público de pensiones donde entre otros ámbitos y resumiendo se garantiza su poder adquisitivo se proyecta una recaudación por parte del gobierno de 130.000 millones durante las próximas décadas destacando que más de la mitad de los 40.000 millones de ajustes tendrían digamos relación directa a que los trabajadores se jubilen más tarde claro si hay menos trabajadores hay que tener a gente más mayor trabajando la reforma pues no ha gustado a todos por igual hay reacciones críticas sobre todo desde el sector empresarial ¿qué pensáis? es una empiezo por ti Alberto es una reforma adecuada viene en el mejor momento con el horizonte de la inflación se va a tocar la nómina de los trabajadores la aportación de empresarios y autónomos es la correcta fijaros todo el ámbito que tenéis ahí para opinar Alberto empiezo por ti ¿qué reflexión te haces? yo creo que la reforma de las pensiones tiene un carácter importante para los próximos años para la ciudadanía de este país este año especialmente podemos sentirnos orgullosos de que más de 10 millones de pensionistas han visto revalorizada su pensión conforme al IPC en un 8,5% todos los los telespectadores que nos estén viendo pueden ver cómo su pensión ha sido revalorizada cómo este acuerdo nace el fruto del diálogo y del consenso tanto con agentes sociales como con entidades sindicales y representantes de personas y asociaciones de la tercera edad ha sido una reforma fruto del acuerdo que revalorizará las pensiones en torno al IPC que es lo esencial hemos pasado del 0,25% que subía Rajoy mientras vaciaban la hucha de las pensiones y enviaban cartas a los pensionistas que casualmente valía más el sello de correos y el papel de la misma carta que lo queda en sí la subida vemos cómo hemos pasado de llenar las calles de nuestro país con manifestantes pidiendo pensiones dignas que no podían vivir con un euro al mes de subida hemos visto cómo se vaciaban la hucha de las pensiones y ahora vemos todo lo contrario cómo se revalorizan cómo se llega a un acuerdo que en el año 2040 nuestra hucha de las pensiones tendrá 130.000 millones de euros y en esto sí que es verdad que debo de hacer hincapié en el acuerdo y en el pacto porque es un tema que nos compite a todos nuestros abuelos nuestras abuelas nuestra gente mayor nuestros padres nosotros mismos en el día de mañana tenemos que dejar a un lado lo que nos diferencia y poner en valor lo que nos une dejar a un lado lo que nos separa para que la unión que tenemos y el acuerdo sea el epicentro de este tema que va a beneficiar a toda la ciudadanía hoy y el día de mañana por eso hay que reforzar el pacto de toledo y sobre todo cumplirle cumplirle y me encantaría ver al partido popular votando a favor de la dignidad de nuestros mayores con la revalorización de sus pensiones me encantaría verlo y tristemente no lo hemos visto bueno a ver qué opina roberto garcía el partido popular bueno en primer lugar es cierto que la subida de las pensiones producidas este año que se tiene por el pacto de toledo del que bien hablaba así que hay un consenso y un pacto de estado entre los principales partidos constitucionalistas se produce porque efectivamente también hay una subida de precios y hay una subida desproporcionada absolutamente también impositiva de absolutamente todo entonces efectivamente si sube el ipc y si sube el coste de la vida automáticamente también tiene que subir por el pacto sellado en toledo en 1995 la subida de las pensiones con lo cual no es ni un mérito del partido socialista ni un mérito tampoco del partido popular todo lo contrario sería un desmérito muy perjudicial que estamos teniendo que afrontar toda la sociedad porque ya vemos el precio que está en la cesta de la compra el precio que están los combustibles o el precio que está la energía y seguramente cuando le meten la mano en la cartera a un pensionista o cualquier otro ciudadano y le quitas 400 euros mientras que luego por detrás le da la migajar de 100 euros seguramente no le compense ni le salga a beneficio pero efectivamente la medida que presenta el partido socialista junto con podemos es decir el gobierno de la coalición lo consideramos y lo calificamos de una chapuza y un parche que simplemente le va a dar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez y al gobierno para aguantar hasta el final de la legislatura sin tener ninguna manifestación y ninguna huelga general efectivamente nosotros consideramos que esto es en detrimento y desde luego es una medida terrorífica sobre todo para la empresa para la creación de empleo y para el trabajador en sí puesto que consideramos que es un impuesto al trabajador al cual se le está quitando más en el presente para garantizarle menos en el futuro sin embargo nosotros y ya no es criticar en vacío por criticar sino tenemos una propuesta alternativa que es la de la previsión de que cuando lleguemos al poder a la Moncloa y al gobierno a partir de diciembre de este año crearemos dos millones de empleos flexibilizando la burocracia y la administración sobre todo reduciendo también tasas a la creación de empleo y permitiendo el emprendimiento con mucha más facilidad y sobre todo teniendo cuota casi cero para los autónomos de esta forma conseguiremos aumentar la creación de empleo y constitucionalmente también la cotización de estos empleados alcanzando aproximadamente unos 16 mil millones de euros que garanticen el equilibrio del sistema de pensiones y esto es una realidad gráfica y numérica no es un brindis al sol ni es un balón de oxígeno como el que pretende volver a colocarnos una vez más el gobierno de Pedro Sánchez pensando que somos imbéciles y riéndose de nosotros en nuestra cara ¿no es una reforma adecuada para el Partido Popular? ¿para Ciudadanos lo es? no, no, no porque además hay dos periodos la reforma se basa prácticamente en dos periodos de cómputo ¿verdad? el actual de 25 años o los 29 de la seguridad social o los 29 y la seguridad social elegirá se supone que el más favorable esto significa aún más gasto para la seguridad social que ya tiene un déficit de 10 mil millones de euros ¿vale? eso es en primer lugar en segundo la reforma lo que plantea es subir los ingresos aumentando las cotizaciones ¿vale? de las cotizaciones primero del 0,6 ahora se dobla hasta el 1,2 en 2050 y la cuota de solidaridad para rentas altas de un 1% en 2025 y subiendo un 0,25% hasta llegar a los 6 en 2045 al 6% a mí me gusta como explica pero yo creo que transparencia no ha habido mucho no sé entre los ministerios yo por eso no se explican bien las cosas he querido traerlo de una manera si yo también he hecho mi resumen muy 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 concreta para que la gente no sé pero yo no lo he entendido un poco el resumen que quiere decir que le meten más la mano al trabajador y al empresario para mantener el sistema de personas que quiero decir con esto que la reforma hace recaer todo el esfuerzo para mantener este sistema no sólo a los ricos como nos están vendiendo sino a la clase media trabajadora de este país a los trabajadores se aumentan los impuestos a los trabajadores y qué sucede con esto que se dificulta la creación de empleo automáticamente a partir de ahí con lo cual ni es justo con los trabajadores actuales pero lo que es peor no es justo con los trabajadores futuros vale ahora yo he hecho mi resumen que también hablamos la pasada semana con los periodistas hay sectores como las familias ahora te escucho Alberto antes decía los empresarios los autónomos que ven en la reforma en la propuesta como una barrera lo que acaba de decir este campaño al empleo muchos economistas consultados lo tachan ya de un gasto inasumible que también lo voy a preguntar cuando hablan de la subida de la cotización adicional esta que ya se ha iniciado este año en la nómina y ahí es cuando inciden en que supondría una barrera al empleo y que incluso pues que habría menos contratación pues se encarece la contratación de los trabajadores el empresario se va a retraer y va a mermar la renta disponible se refiere sobre todo a la imposición de una cuota adicional en las nóminas de los trabajadores con base máxima y con subidas incrementales claro Alberto si se reduce el empleo también la recaudación desde luego que esa cuenta es así pero ahora mismo actualmente tenemos récord en afiliación a la seguridad social y récord en creación de empleo en un momento complejo como el que estamos atravesando he de decir que el problema de la derecha surge cuando se dignifica la vida de la gente cuando se dignifican las pensiones para ellos es un problema y es un gasto para nosotros es de justicia social dignificar a nuestros mayores después de soportar lo que han soportado a lo largo de su vida y el esfuerzo que han hecho en los peores momentos cuando ha habido crisis han sido los que han respaldado a los hijos y nietos han ayudado a la sociedad a avanzar y mientras Paco Núñez y Feijor reivindican mucho ahora a la gente de bien yo creo que nosotros lo que nos centramos es únicamente en gobernar bien para la gente subiendo pensiones mejorando derechos y lo hemos visto hace poco con la subida como antes mencionaba del 8,5 a nuestros pensionistas y esto no es ni una cosa ni la otra es la realidad es lo que la gente puede ver pueden coger la carta que mandó el Partido Popular cuando gobernaba y su pensión repercutía un euro que valía más la carta que la subida y ahora repercute 100 euros hablamos de la inflación la inflación es mundial y casualmente la española la más baja de la Unión Europea gracias a las medidas que se están poniendo para hacer frente unos en las crisis las aprovechan para devaluar a la gente de abajo y otros en las crisis ponemos el Estado al servicio de la gente de abajo pero si suben todas las pensiones también las máximas mientras caen los sueldos de los jóvenes por ejemplo y además tenemos la natalidad más baja de prácticamente todos los países a 1.000 euros se ha subido el salario mínimo a 1.080 euros me hubiese gustado que algunos grupos de la derecha hubiesen votado a favor también de ir dignificando que como bien sabéis la subida del salario mínimo en los años del gobierno del partido socialista ha sido muy significativo son las medidas para aumentar la natalidad para fomentar la natalidad para modernizar el sistema y ver que le tenemos que dar la vuelta a una pirámide invertida personal fuera de la agenda política a los tres por supuesto alberto empiezo por ti pero muy sencillo tú tirarías más de los 65 años para seguir trabajando es decir seguirías trabajando a partir de los 65 años crees que una persona con 65 años que todavía puede estar capacitada o apostar o tú apostarías porque llegar a la jubilación a esa edad hombre yo creo que la jubilación hay que llevarla hasta esa edad y depende también del trabajo en el que trabajes y eso es también muy importante a ver tú qué piensas alargar la edad de jubilación pues cualquier trabajador no cualificado que dependa de su esfuerzo físico para desempeñar una labor no puede un profesor un profesor un político y un comunicador efectivamente sí porque evidentemente también sufren un desgasto un desgaste pero creo que las condiciones físicas le permiten alargar su vida de verdad su vida laboral pero claro es que el ministro escriba ya plantea volver a aumentar la edad laboral esto en francia mirar las consecuencias que está teniendo que está ardiendo París está ardiendo París desde hace días porque Macron ha planteado simplemente pasar de los 62 a los 64 con lo cual quiero decir España y actúa Roberto y además quiero dejar una pequeña pincelada porque me gusta tirar de hemeroteca no es mañana despierta maquillando de andarle una chapa dándole una mano de chapa y pintura a los datos y a los argumentos son los cuales respeto pero te están a tu disposición pero te mantelo una y otra vez y simplemente recordarte que el actual presidente del gobierno y secretario general del partido socialista nacional junto con el último al que va a ser bueno a pesar de todo lo que vivimos presidente del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fueron los dos presidentes que votaron y que congelaron las pensiones en este país con lo cual tapémonos un poquito antes de hablar de pensiones un tío que quiera seguir trabajando una chica que quiera ser bueno chico alguna persona que quiera que seguir trabajando me crea que me ibas a preguntar por mí yo firmo mañana yo vivo y me gustaría jubilar yo voy a mi pregunta como vivo día a día sabes algunos que tenemos ahí la espada de amocles encima vivimos día hay muchos profesionales que se jubilan con los prejubilan con 53 años ahora ahora es un tío de 53 años una persona de 53 años ahora es cuando tiene más más allá de los 65 años en españa que si si alguien puede elegirlo porque se encuentra bien y quiere quedarse porque no porque no más allá de los 65 pero que pueda tener derecho a poder jubilarse también también pero hay que abordar hay que abordar el sistema de pensiones desde la base que si a qué edad está empezando a encontrar el primer empleo el joven en españa cuando empiezan a encontrar el primer empleo o hacemos medidas para que los jóvenes se puedan incorporar de una manera digna al mercado de trabajo y que se puedan comprar un piso eso es o hacemos medidas para que puedan conciliar la vida laboral y familiar o hacemos medidas para que puedan incorporarse al mercado no solamente en las grandes ciudades sino estamos en Castilla-La Mancha en el entorno rural o entrar al final seguiremos teniendo esta pirámide de población totalmente invertida y el sistema de pensiones será prácticamente insostenible y sobre todo apostar por el IMAX de Masí o sea imprescindible dice el gobierno que va a recaudar 15.000 millones de euros anuales aunque se cumpliesen Roberto lo pregunto también empiezo por ti ¿serían suficientes para compensar el incremento de pensiones y de cuantía de las pensiones esos 15.000 millones anuales yo creo que se quedan cortos no lo sé yo juraría que se quedan cortos y al final tendríamos efectivamente que recortar de otras partidas para poder equilibrar estas y eso es un perjuicio para los servicios públicos ¿lo ves? efectivamente por lo tanto debemos explorar otras medidas como la facilitación en crear y en construir empleo porque trabajador que se emplea es trabajador que cotiza y que suma la usada vale pero dice el PSOE y dice Alberto que con estas medidas el gobierno el verdadero problema del sistema de pensiones que es urgente pues podría llegar a tener ya un índice positivo ¿no? que se podría encontrar con la recaudación tenemos que ver la fórmula ahora mismo la reforma a las pensiones se ve que con el récord de afiliación a la seguridad social aumenta el ingreso también vemos que el gobierno lo que está haciendo es una reforma avalada por Bruselas y boicoteada por el Partido Popular en Bruselas lo que se trata es cumplir con el pacto de Toledo que el Partido Popular no cumplió dignificar a la gente si Bruselas ha criticado algo así el oscurantismo en el desarrollo y en la administración de los forza de generation con lo que somos el primer partido efectivamente corregirme si estoy equivocado el gasto en pensiones ahora mismo del 12% va a aumentar con este sistema o con esta reforma entre el 15 y el 16% en 2050 esto es sostenible si la pregunta es sostenible la sostenibilidad de las pensiones está garantizada en España Roberto sí o no qué quieres en la próxima década así a partir de 10 años ahora mismo con la reforma que hay no Alberto yo creo que sí totalmente de acuerdo además se pide un esfuerzo a quien más a quien más gana un esfuerzo esta mañana ha dicho para la reforma ha dicho paje Alberto en Talavera de la Reina ha estado en Talavera de la Reina en un acto y ha dicho ha utilizado lo ha dicho un digital la palabra de una filosofía de Olof Palme que fue un gran político que fue asesinado en Europa no hace mucho tiempo cuando alguien le preguntó de un sindicato usted cuál es su política y le dijo el sindicalista yo voy yo voy contra los ricos y entonces y entonces o los palme contestó dijo yo voy contra los pobres pero no contra los pobres sino no quiero que haya pobres esta mañana paje ha dicho lo mismo no quiero ir contra los empresarios no voy no debemos ir contra los empresarios porque tenemos que estar también con los que con los que están aportando esas empresas al crecimiento de una región si esta reforma esta reforma merma la competitividad de las empresas y ahí lo es en la clase media trabajadora claro la de las empresas y la renta disponible de los de los ciudadanos pues entonces habrá que mirar por ejemplo las empresas no son grandes empresas la mayoría son pequeñas pymes pequeños empresarios pequeños autónomos que tiran para el día a día y sobre eso también va mucha más hay que cuidar a los empresarios y nadie mejor que en Castilla-La Mancha el gobierno lo está cuidando apoyándolos en sus iniciativas por eso somos una región que ha pasado de de cerrar empresas a ser líderes en recepción de empresas pero como como dice no 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 estamos los pero dejamos terminar por la cola de 17 comunidades autónomas en riesgo de pobreza que es real es una realidad y puedes acudir a cualquier valor o a cualquier medio pero respecto a lo que ha dicho déjame explicar un tema respecto a lo que yo no vendo motos son datos y vida de la gente y es a lo que estamos pero realmente lo que has dicho de que hay que crear muchos ricos yo estoy de acuerdo y no tengo nada en contra de los ricos pero tampoco quiero que haya pobres pero no podemos no podemos decir no podemos decir que hay que crear una gran cantidad de millonarios a costa de la gente de abajo no puede ser eso hay que la gente aquí queremos que la gente viva muy bien y cuanto más mejor hay que gobernar para que todo el mundo tenga dignidad para que todo el mundo tenga derechos es una para que se garantice la dignidad y la vida de la gente express en un momento electoralista que nace sin que se sienta que se sienta con los políticos que también son ciudadano lo que creo que hay que tener una determinación importante quien quien gobierne en la reforma de las pensiones pero que garantice sobre todo su sostenibilidad no y mirando al futuro y que contemple una cosa muy importante el crecimiento de los pensionistas y que si no hay trabajo pues pocas pensiones van a poder bueno si no hay trabajo si no hay población activa mejor 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 dicho una noticia de hoy de esta tarde tiene que ver con la detención de un alto cargo de la guardia civil se ha producido en la provincia de toledo en la tarde de hoy ha sido detenido un jefe de la guardia civil en toledo en una operación antidroga en un club nocturno de la localidad de ontígola bueno la información es tiene que ver con una operación realizada por la uco conjuntamente por la uco la guardia civil la policía nacional contra el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas que se ha saldado esta tarde con cinco detenidos se han producido varios registros entre ellos el domicilio del mando arrestado del instituto armado ha habido un importante revuelo a lo largo de toda la jornada de este martes 21 en la guardia civil de la provincia de toledo de toledo porque ha sido el jefe de comandante del puesto de la guardia civil de la localidad toledana de ocaña el que ha sido detenido en este en el marco de esta operación antidroga de también de blanqueo de capitales llevada a cabo recientemente como decimos en un club de alterne de la localidad toledana de ontígono ontígola y la noticia pues ha provocado pues conmoción entre los agentes especialmente en ocaña y en toda la provincia toledana que bueno pues al conocer esta noticia de hoy hoy ha comenzado en el congreso de los diputados el debate de la moción de censura promulgada que planteó box el partido de santiago ascal y que ha presentado esta mañana de martes al que fuera político en otros tiempos ramón tamames como candidato a la presidencia del gobierno de por ciento de pedro sánchez que ha afeado el presidente del gobierno a tamames que apoya un partido como box ha dicho sánchez que no ha sido la mejor idea que ha tenido el político en su tiempo por ciento del partido comunista aunque no ha tenido en su vida no hay una mejor idea de su vida antes abascal habría el debate esta mañana de la moción de censura contra el presidente sánchez ante la grave situación que atraviesa la patria según abascal y ante la necesidad de terminar con una legislatura suicida si habéis seguido en parte el debate por televisión o por los medios digitales os pregunto así a bote pronto qué impresión y qué reflexión hacéis luego diré lo que ha dicho también ramón tamames pero así a bote pronto y lo que ha dicho también pedro sánchez y lo que se está escuchando y lo que ha hecho el partido popular alberto que desde el respeto al instrumento yo desde el respeto al instrumento democrático que es la moción de censura en este caso no veo argumento real para presentar una moción de censura cuando tenemos los presupuestos generales aprobados que son los que marcan el ritmo de la legislatura y del año en curso para poder gestionar los recursos del estado pero lo que más me sorprende es ver a vos llamar durante toda la legislatura al gobierno comunista y ahora utilizar a un comunista como opción a presidente de gobierno realmente me sorprende mucho pero aún me sorprende más que feijoate su futuro político a vos en ningún país de nuestro entorno en ningún país avanzado un partido de centro derecha llamado moderado que lo ha perdido está atado de pies y manos a la ultraderecha como pasa en castilla y león y como estamos viendo en muchos lugares incluso en nuestra tierra que vemos a paco núñez como única aspiración para llegar al gobierno regional de la mano y de pies de vos entonces es una moción de censura que nace nace muerta sin argumento va a tener va a tener una caída grande y lo que más me sorprende y digo es la extensión del partido popular que se somete nuevamente y da un paso adelante la otra vez dijo no ahora sastiene cada vez más cerca y más unido a la ultraderecha que tanto daño puede hacer a nuestro país roberto después de la publicidad yo creo que te ha dejado toma aire vale toma aire para reflexionar para esa reflexión porque enseguida regresamos aquí en el braserillo con lo que es la noticia del día también en el congreso de los diputados saber qué tienen que decir aquí los tres representantes tanto de psoe pp y ciudadanos en el braserillo enseguida volvemos la moción de censura que hoy ha presentado box en el congreso de los diputados se va a desarrollar hasta el próximo jueves día 23 hoy es el turno de intervenciones lo ha hecho el presidente del gobierno lo ha hecho ramón tamames desde no lo ha hecho desde la tribuna lo ha hecho desde un asiento del congreso del hemiciclo también ha hablado santiago abascal que ha dicho el candidato de box que participó también en la política y en la transición de nuestro país y que formó parte entre otros del partido comunista bueno pues ha introducido como novedad en su discurso como novedad un pacto de partidos constitucionales para un cambio radical en españa él dice que españa necesita un cambio radical en todos los ámbitos porque también ha tocado todos los ámbitos lo que no sabemos si va defiende adelantar las elecciones generales ante la hipótesis de probabilidad cero de cambiar el gobierno porque la probabilidad ciudadanos aquí representado con este campaño va a votar en contra de la de la moción por supuesto el partido socialista y el partido popular aquí representado por roberto garcía se va a abstener qué reflexión sacas tú de de esto que te voy a decir lo que ha dicho el líder del partido por el presidente del gobierno y del psoe primero el líder de box santiago bascal ha hecho un llamamiento al líder del pp de tu partido alberto núñez fejó para votar juntos y entenderse mañana y sánchez ha aprovechado este debate que se extenderá como digo hasta el jueves para lanzar y subrayar los logros de su gobierno progresista vamos que ha hecho un mitin político en todas las reglas con ataques a box por esta ocurrencia ahí estoy yo de acuerdo que no va a ninguna parte y que sólo va a gastar recursos públicos y tiempo que es como se ha catalogado por parte del psoe esta moción de censura promovida por box bueno en cuanto al gasto los hay en todos los ámbitos también de del gobierno y de la política no incluso también cuando aquí hemos hablado que se han gastado no sé cuánto dinero por los móviles y toda esta serie de cosas que creo que es innecesario pero son son gastos para los ciudadanos un poco necesario bueno después de este resumen que te he hecho roberto tú qué opinas bueno nosotros consideramos que nunca en la historia de la democracia hubo tantísimos motivos para por supuesto presentar una moción de censura pero al mismo tiempo también creemos que nunca creímos que había una moción de censura tan inútil como esta y me explico es decir por los hechos me conoceréis ese refrán se puede desde luego adaptar muy bien a la situación que está viviendo el partido socialista y el gobierno de españa a tenor de los últimos acontecimientos y hago un breve resumen solamente con la supresión del delito contra los catalanes también de la resolución la reducción del delito de malversación la aprobación de la ley del solo si es y a pesar de tener informes jurídicos de expertos etcétera etcétera a sabiendas de lo que iba a suceder y del beneficio que están teniendo los condenados por delitos sexuales el último escándalo del caso mediador y otros muchos que podríamos mencionar a lo largo de esta legislatura pero en los cuales tampoco me quiero entretener demasiado efectivamente crean una crispación y una frustración social que piden a voces que este presidente convoque elecciones inmediatamente para que sea el pueblo el que hable y poder mandarlo a la cola del paro definitivamente pero efectivamente nosotros creemos que la moción de censura sobre todo por aritmética parlamentaria electoral solamente se puede producir en las urnas y nuestra moción de censura se producirá a partir del 28 de mayo empezando por los municipios en los cuales está gobernando el partido socialista y a los cuales su presidente del gobierno y secretario general nacional está haciendo un flaco favor y también continuará luego en diciembre cuando por fin alberto núñez feijó consiga alzarse con la presidencia del gobierno por lo tanto y en síntesis también quiero comentarle al compañero del partido socialista que parecía que reprochaba mucho a que vos presentaba a un comunista siendo de la ultraderecha y demás me gustaría preguntarle con quién compartieron ellos un gobierno la anterior legislatura en castilla la mancha o con quién lo están compartiendo actualmente en el gobierno de la nación con comunistas reprimidos además que no han tenido experiencia ni bagaje profesional ni siquiera laboral en muchas cuestiones y que desde luego están llevando la dirección del estado y el devenir de los acontecimientos y administrando los dineros públicos que nos afectan día a día nosotros por lo tanto la moción de censura sí es súper necesaria seguramente más que nunca porque la situación que estamos viendo los españoles es ya insostenible entonces pero la aritmética parlamentaria es imposible que sea favorable para poder echar a pedro sánchez y por lo tanto nosotros lo que opinamos es que no es hora de hacer perder el tiempo a los españoles problemas mayores tenemos y por lo tanto como no estamos de acuerdo ni con la propuesta de santiago abascal ni muchísimo menos que estamos en las antillas también de la de pedro sánchez nos abstenemos porque no queremos ninguna de las dos propuestas y nosotros tenemos marcado el rumbo fijo que es ser alternativa de gobierno y así lo entienden ya los españoles que votarán y que están pidiendo a gritos un gobierno del partido popular bueno también ha sido una demostración bueno de casi lo que estamos viendo todos los días en el congreso no que son pues pues insultos abascal ha dicho que sánchez es un autócrata que lidera un gobierno de podredumbre arrimadas la líder de tu partido ha dicho que lo peor que le ha pasado españa es su presidente o que es la primera vez que en españa lo peor que tiene es su presidente evidentemente pues achaques la retórica de siempre todos escuchando que hemos estado viendo un poco todos escuchando muy de una manera muy respetable a una persona de la edad que tiene ya ramón tamámez no dudamos de su trayectoria como abogado que lo es como jurista como político y bueno y esa ese pensamiento que como decía antes alberto que era como un poco rocambolesco que se presentara la ideología de ramón tamámez a una moción de censura liderada por un partido como vox pero cada uno que realice las operaciones que tenga que hacer como esta moción de censura que como ha visto esteban paños que ha sacado claro de lo que ha visto esta mañana que está viendo lo que sí que tengo claro es que hay que superar ya este gobierno que es un gobierno que está agotado vale eso es es un gobierno además que no da soluciones a ninguno de los problemas que hay encima de la mesa hoy en día que no da soluciones que no está siendo capaz de dar soluciones reales a los ciudadanos de a pie si tenemos una cesta de la compra disparada tenemos problemas reales para los niños para incorporarlos a la educación tenemos tenemos problemas en la sanidad tenemos problemas en las pensiones que no son o no son capaces de llegar a un acuerdo y es un gobierno que está totalmente agotado eso sí es un gobierno totalmente estratega y que es capaz bueno estratega para mantenerse ahí y que es capaz de llegar a cualquier pantomima por decirlo de alguna manera incluso a esas discusiones entre que nos hacen ver entre podemos y peso es totalmente pactada quiero decir para que parezcan como ahora entramos en periodo electoral que parezcan que que es que no que cada uno tiene su propia ideología y tal yo soy más bueno que tú y tú esto está totalmente pactado esto está totalmente pero vamos lo tengo clarísimo y están riendo de la gente cuando ellos saben que van a agotar el gobierno hasta el último día y españa lo que está deseando es votar españa lo que está deseando es que llegue el momento en que podamos elegir a un presidente de verdad que sea capaz de afrontar los problemas reales de los españoles terminamos con la moción pero esto que están haciendo sirviendo para que favorece esto evidentemente no favorece a nadie pero no favorece a nadie no favorece a partidos de la vista sexta puede favorecer a partidos de estas verdes están poniendo un altavoz amable tú crees que en vez de perjudicar está favoreciendo alberto están poniendo un altavoz amable pero no está favoreciendo están hablando de los problemas reales de los españoles el único objetivo que tiene la derecha con esta moción de censura es enturbiar la legislatura para el proyecto de gobierno para el proyecto de legítimo porque estamos gobernando porque la mayoría de la mayoría de españoles han votado han votado a este gobierno y el legítimo que no lo han reconocido desde el inicio de la legislatura pero eso ya van cada uno según entienda la democracia es real que están muy nerviosos están a la desesperación por poner fin a la legislatura pero la legislatura duran cuatro por eso como decía están a la desesperación de poner fin a una legislatura que tiene sus presupuestos aprobado en tiempo y forma una legislatura que está gobernada por un gobierno que ha sido elegido y fruto de las urnas y una legislatura que está aplicando medidas para 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 la mayoría de la gente de este país no es verdad que están ahí sin respetar la democracia sin respetar los resultados electorales esto desde el inicio de la legislatura pero están a la a la carrera a pepe y vos hijo ahí de obtener un plus de agresividad un plus para unirse a vos para unirse pepe y vos y aplicar sus verdaderas políticas que son los recortes los recortes y sangrar a la sociedad y nosotros a lo nuestro a gobernar por los pensionistas y por la gente de este país terminamos siento decirte que ese mensaje no va a calar ni siquiera entre vuestros votantes que cada vez estáis sufriendo una fuga mayor y una volatilidad electoral enorme y que están sobre todo recabando en el partido popular porque estamos presentando medidas reales efectivas y sobre todo ilusionantes para el futuro de españa pero te voy a decir más esta moción de censura convocada por vox y defendida por el partido socialista solamente tiene un único objetivo que es intentar generacionar alberto núñez feijó porque yo he seguido la sesión completa está sin contra una parte y tanto por la otra solamente escuchaba alusiones al partido popular robert y eso en contra de eso eso responde eso solamente responde a una atmósfera social que es la de el cambio de gobierno y una cosa a favor de la moción en contra de los dos por eso nos tenemos en contra del actual gobierno pues somos alternativa de gobierno nosotros no vamos a entrar en eso ha sido más discrepancias de un gobierno efectivamente frustrado incapaz de hacer frente a los que no rescamo la que ya no rescamo la que ha alcanzado su culmen por lo tanto nosotros ya somos alternativa de gobierno y la gente ya se está amparando a nosotros como futuro votación que van a pensar los ciudadanos de tiempo que hay que mejorar el gobierno de que hay que sacar a pedro sánchez de ahí pero es un momento de votar su comodidad su falcón y sus historias eso lo ha utilizado todo eso es un mecanismo que tiene el presidente el gobierno de eso era hablar de hacer hacer una moción de censura la hizo pero la hizo la hizo también el partido socialista realmente los ciudadanos sienten que se ha hablado de la fiesta de la compra sienten que ha hablado de impuestos sienten que se ha hablado de pensión aquí sí que hablamos aquí nosotros pero allí que han hecho decirme por qué por qué hay que tener un alcalde socialista en toledo o alcaldesa porque hay que tener un alcalde del partido popular o porque en este caso porque hoy no a última hora no ha podido venir izquierda unidad no se voy a preguntar ellos se lo pierde o uno de ciudadanos pues vamos a hablar un poquito de lo cercano venga que esto sí que le interesa a la gente no de la situación política del país pues hablamos muy a menudo pero sobre la situación política de cara a las ya inminentes elecciones municipales y autonómicas pues también hay que hablar de ellas aquí en castilla-la mancha también en las capitales como toledo en ciudades como talavera y vamos a hablar muchísimo vamos a hacer programas también especiales vamos a entrevistar a los líderes lo hemos comentado aquí paje daba por hecho la sólo presencia de tres partidos en el hemiciclo regional en las cortes regionales después del 28 de mayo ahora mismo están peso e pp y ciudadanos pero él auguraba que la presencia iba a ser de peso e pp y box o sea sacaba a ciudadanos no metía tampoco a podemos según el presidente castellano manchego estos tres partidos peso e pp y box conseguirían representación parlamentaria entre medias están las diversas encuestas y estudios sobre la intención de voto un porcentaje alto de esas encuestas y vamos a ver un gráfico la última la última la que ha presentado el diario digital el español digital castilla-la mancha bueno pues con un alto porcentaje y el diario abc creo que era bueno ahora me lo dice por aquí aunque empresa lo ha hecho porque son tantas perdón que hay data es la fuente bien que se han hecho eco algunos medios de comunicación entre ellos el diario abc bueno como decía hay estudios encuestas sobre intención de voto un porcentaje alto de esas encuestas de diversas empresas demoscópicas y medios de comunicación dan a la suma de la derecha del pp y box el gobierno de castilla-la mancha y este mismo lunes el psoe presentaba ayer un estudio en el que se refleja que el líder socialista de la región emiliano garcía paje está mucho más valorado que paco núñez el líder de los populares entre los habitantes de castilla-la mancha y en esas estamos estudios encuestas opiniones que fijan pues un resultado final en castilla-la mancha muy muy similar en votos que los pactos podrían darse para conseguir la gobernabilidad y que es toda una incertidumbre esto a ver roberto empiezo por ti seguís todavía manejando esos datos también internos según nos cuentan de una gobernabilidad con la suma de box ya sé que vas a decir que pensar a ganar y el peso es a la cara y ciudadanos a la canal no y todos los partidos al ganar no pero es lo que hay lo que estamos viendo los tracking que manejamos prácticamente semanalmente y luego también los que emitimos de forma pública como la encuesta de que hay data que además ahora la vez que además hizo pública y esto creo que además es un detalle en cuenta el diario el público si el diario público y ahí tenemos el resultado la encuesta se hizo el 15 de marzo la pasada semana ahí están los resultados de 2019 en la parte inferior en el centro de esa corona psoe 19 pp 10 ciudadanos 4 estamos hablando del ámbito regional y ahí aparece el color verde a la izquierda de sus pantallas psoe conseguiría 16 con esto con esta fuente que hay data 16 parlamentarios 15 el partido popular a tan solo uno y ahí aparece el partido de santiago bascal box con 2 la suma 15 17 daría la gobernabilidad está muy difícil esto de la mayoría absoluta aquí en castilla la mancha roberto vamos a haber perdido la hegemonía de la siendo siendo realistas y teniendo mayoría solo y teniendo un competidor en el mismo espectro electoral que tenemos nosotros como es el partido de box efectivamente se hace muy muy difícil conseguir la mayoría absoluta no obstante y voy a ser sincero aspiramos a conseguirla o al menos a empatar en escaños con el partido socialista pero superarlo en votos aunque necesitemos la llave de box para hacer gobierno los partidos que haga lo que quieran luego evidentemente puede aparecer otro partido puede aparecer ciudadanos puede aparecer la sorpresa de podemos puede aparecer la suma de la confluencia de las izquierdas no incluso algún partido regionalista y está la españa vaciada que también se presenta a las elecciones autonómicas ojo con eso que hay cuenca talavera ya están partidos locales formados nosotros talavera cuenca en guadalajara incluso también bueno en el espectro regional bajo el paraguas de españa vaciada claro alberto se habla de pactos que ya te lo ha recordado aquí pacto paje con con podemos lo pago citó totalmente porque paje fue listo en eso el partido seradista lo hizo muy bien lo sabemos todo lo sabe todo el mundo pero claro te recuerda a roberto que el psoe gobierna hoy en españa con partidos de extrema izquierda absolutamente de extrema izquierda porque podemos no hay una izquierda más más extrema que la de la señora montero y compañía si es verdad que el partido popular está intentando nacionalizar está esta campaña pero nosotros vamos a centrarnos en lo que importa el día 28 de mayo que es nuestros pueblos y nuestras ciudades lo que importa es nuestra región castilla la mancha y miren hablando de encuestas la última encuesta que manejamos es que el 46 con 19 por ciento frente al 13 con 91 por ciento prefieren a emiliano garcía paje la valoración presidente la valoración incluso un 16 por ciento de los votantes del pp ven más capacitado a emiliano garcía paje para presidir la junta que al propio candidato del pp a paco núñez y eso votar al sol los votos del pp vamos a ver si esta año tengo una pregunta interesante sobre lo que acaba decía alberto sobre ese esa nube de votantes indecisos de la izquierda de la derecha hacia dónde van o lo voy a preguntar que vosotros además como cocina is porque estáis metidos dentro de las estructuras de los tres partidos tanto de peso y como bp como ciudadanos porque está ahí en el ajo en la poma roberto estáis ahí pero lo quiero preguntar que te termina con lo que estaba diciendo con el estudio el estudio está claro y es un estudio hecho para el que se ha encargado con cuatro mil setecientas y pico entrevistas pero realmente lo fundamental de esto no no son los estudios y las encuestas que llevan el pp nervioso desde el inicio de la legislatura hablando de encuestas queriendo que vivamos en una pre campaña constante en esta en esta región estamos acostumbrados a trabajar por la gente cada día olvidándonos de la campaña porque aquí lo que importa no es la campaña sino el bienestar de los ciudadanos y es verdad que el pp reconoce que su única aspiración es a ir de la mano atado a voz para poder gobernar el partido socialista lo tenemos claro estamos con emiliano garcía paje a gobernar en solitario para consolidar desde el acuerdo nuestra ayuda y mejorar luego vamos a seguir vamos a ir después pero antes quiero escuchar la palabra esteban tú que lleva ya unas cuantas elecciones la palabra nervios tanto en uno como en otro partido yo creo que si yo nervios tú crees que existen ahora mismo en las dos formaciones la vez que más nervios veo si es la vez que más nervios y yo y yo creo que quiero decir que al final nadie entiende que haya hecho su trabajo del todo bien como para sentirse seguro verdad cuando uno ha estudiado y se sabe el examen de pepa al final lo tiene claro entonces ni quien gobierna ni quien es el principal partido de la oposición lo tienen tan claro como decir vamos sobraos eso es eso es una parte importante yo lo que sí que quiero matizar es que los grandes cambios que necesita nuestra región en todos los niveles siempre 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 se van a conseguir desde la moderación siempre se van a conseguir desde el centro desde un centro liberal desde un centro moderado siempre los cambios que llegan desde los extremos lo primero que hace el siguiente que entre es revertirlos siempre y yo creo que nuestra región lo que se merece es sobre todo estabilidad estabilidad en el empleo estabilidad en la sanidad estabilidad en sus empresarios estabilidad en una nueva forma incluso de hacer política y eso sólo puede venir desde el centro y no desde los extremos y esa es la mejor encuesta y esa es la opción que nosotros le ponemos encima de la mesa a los vecinos y vuestras encuestas nosotros no es muy realista yo soy muy realista yo sabes que el partido a su lado nosotros no hay bienes importar o es verdad y oye incluso nosotros tenemos gente que cuando peor nos han dado los datos las encuestas que decía que hay que ser realista y sincero jugando lo primero que ha hecho ha sido bajarse del barco no otros lo que hemos hecho decir coño y nos hemos remangado hemos dicho ahora es cuando hay que remar y ahora cuando hay que darle fuerte y otro que se van claro hay otros que se van y abandonan o aquí o a este me pongo otro proyecto me pongo este nuevo me pongo este cartel eso hay gente que así bueno yo en este caso lo tengo claro yo puedo mirar a mis hijas de oye cuando las cosas van mal vuestro padre hace así se remanga de ahora es cuando hay que poner perdón echar un par de eso encima de la mesa y es cuando hay que remar fuerte y aquí estamos porque porque creo que hay hay que ofrecerle a los vecinos de castilla mancha en este caso en mi caso en toledo hay que ofrecerle a los vecinos un cambio desde el centro monosílabo y hago una encuesta a tres con tres mayoría absoluta se demoró así o no si en castillo va a haber mayoría absoluta en castilla la mancha si va a haber mayoría son así yo creo que va a haber mayor es la mente va a haber mayoría absoluta en castilla la mancha no la va a ver no va a haber mayoría no está muy confiados en el partido ciudadista la mayoría absoluta más confiados en la figura de paz en la figura del presidente para que el trabajo se ha venido haciendo durante estos cuatro años el último tramo llegaremos al filo de la medianoche en el día de la moción en el día de la detención de un alto cargo de la guardia civil en la provincia de toledo y en el día en el que hablamos de preelecciones o campaña electoral o que esto ya está aquí porque es que de verdad pasamos pasa volando por disfrutemos de la vida y disfrutemos también de la televisión aquí en el bracerillo pues 16 minutos tenemos por delante para llegar a las 12 de la noche casi con esteban paño de ciudadanos con alberto hernández de de el partido socialista de castilla la mancha y también pues otro hombre fuerte del pp aquí en castilla la mancha y en la provincia de toledo roberto garcía jóvenes pero seguramente preparados está el electorado pregunto muy dividido en todos los frentes en todos vuestros frentes puedo decir no porque es decir está el electorado de izquierdas dividido entre el peso de más centrado o la izquierda de las confluencias y en esa división está la derecha también dividida entre los votantes del pp los indecisos de la derecha y los que votarían a vox buena pregunta y tú que estás en el centro hablamos de estos dos primero esteban porque luego en esos indecisos es que incluso colocaría ciudadanos ya podemos es complicado yo creo que hay dos maneras de votar verdad y en clave nacional verdad donde posiblemente se vote mucho por quitar a por quitar a una persona por quitar a un presidente o hablamos en clave municipal que todos los que estamos aquí ahora hablamos de ello pero están las izquierdas y las derechas divididas tú crees eso es lo que te iba a argumentar las izquierdas y las derechas divididas porque hay varias izquierdas y aquí estamos presentando aquí hay mucha parte electoral y entonces se juega mucho a dividir vencerás y entonces todo el mundo trata de dividir al contrario y de sumar a lo suyo cuando de lo que deberíamos preocuparnos todos es de plantear nuestro mejor programa electoral el que ha gobernado bueno bueno acciones y el que no ha gobernado con que haría con propuestas concretas para decirle a la gente aquí tiene una alternativa real a lo que hay pero ya más entre pero ya pero pero las elecciones es un supermercado vamos a la estantería y cogemos de la derecha de la izquierda cogemos de aquí y lo bueno bueno claro para mucha gente sería muy bueno el bipartidismo para ti no evidentemente para mí formas parte de otro partido que no es el bipartidismo pero por una cuestión porque la mayoría yo creo que no son buenas porque la gente cuando gobierna solo y no escucha menos nosotros lo tenemos aquí en el ayuntamiento de todo tenemos un ejemplo muy claro milagros ha gobernado con un concejal que pertenecía a box que se salió de box y es la que le da el que le ha dado el apoyo en todo y aquí nunca se ha consensuado nada nunca se ha pactado nada cuando todos sabemos que la ciudad necesita un giro de 180 grados necesita infraestructuras de un plan de ordenación municipal y hay que pactarlo para que para que sea de toda la ciudad y no sea el cambio de milagros tolón sino que sea un pacto de toledo nunca mejor dicho fíjate toledo va a tener al psoe tiene al pp tiene a box ya conocen la gente de toledo más o menos los los candidatos chema fernández de izquierda unidad tiene a izquierda unida que irá por unidas podemos está ciudadanos con este van paños podría estar podemos también por otro lado al final otra serie de partidos seco y demás también iría en esa conferencia de las izquierdas yo creo que al final de ni ir a un abanico aunque la gente al final no se equivoca lo que vota jesús pero yo creo que ni ir a un abanico a lo mejor tan amplio sino concentrar esfuerzos pero sí que es verdad que no ir al bipartidismo porque no es bueno el modelo del bipartidismo no la pregunta para los dos es están divididas las izquierdas y están divididas las derechas es decir el el voto del del soe se podría ir a yolanda díaz que coge punts que está cogiendo y la mostra la mostra viendo hoy en sumar porque eso podría restar a podemos y luego yolanda y subiría bastaría yolanda díaz que es apasionante señores yolanda díaz iría en la lista del partido socialista se llevan bien y luego aquí está el pp intentando arañar votos de box pero claro hay muchos votantes de pp que se van a box porque dicen que el pp más o menos es el hacendado de del peso es impresionante lo que se dice bueno eso está en la calle lo que está en la calle pero bueno pero también dicen como hemos visto en el gráfico que el partido popular roberto vuelve a subir tu partido también en las encuestas también también en castellamacha y que podría arrebatar ciudades importantes de castellamacha alberto a ver divididas izquierdas y medidas derechas o para ti ya sólo hay un pensamiento único yo creo que no baje yo creo que no hay no hay los demás no hay división realmente la gente la gente está cansada de ver en el parlamento que debe de ser el templo del acuerdo y de la palabra la crispación y los insultos ahí es verdad que en castilla la mancha tenemos tenemos un ejemplo muy claro que con una amplia mayoría absoluta de la que dispone el presidente paja y el partido socialista se está consensuando con agentes sociales con empresarios cada semana con acuerdos vemos como se consensúa con entidades sociales y vemos como el acuerdo el diálogo es el centro de nuestra acción política durante toda la legislatura en estos ocho años el acuerdo ha sido nuestro nuestro mayor aval acuerdo gobernando de la mano de la gente hemos estado gobernando ni encima ni abajo sino al lado hombro con hombro codo con codo con la ciudadanía de castilla la mancha y por eso la moderación siempre es el éxito gobernar para para la mayoría de la gente para para todos y eso es de lo que se trata no crispar a la gente gobernar con ellos piensen como piensen sean quien sean y no cansar a la gente con estas cosas sino poner en común lo que nos une y dejar a un lado lo que nos separa y seguro que a todos nos irá mucho mejor como es el caso de nuestra de nuestra querida castilla la mancha a ver qué piensas tú está el voto dividido si está dividido especialmente para la derecha y quién se lo va a llevar a buchaca efectivamente el partido popular no vas a ver yo pensaba que va a decir que trabaje mejor el que haga el del discurso el discurso el partido que utiliza la situación que estamos viviendo actualmente que se plasma como decíamos en el bloque anterior no solamente en las encuestas y los estudios estudios demográficos sino también en el día a día y los que trabajamos de cara al público y los que estamos todos los días relacionándonos con personas de diferente índole entendemos y también absorbemos esa opinión pública y esa opinión social que existe y se puede resumir en dos cuestiones bastante sintetizadas se podría profundizar pero bueno no tenemos tiempo para hacerlo con lo cual lo primero el hartazgo que hay ya con los actuales gobiernos que tenemos los gobiernos socialistas a nivel nacional y los gobiernos socialistas a nivel regional y luego también al final responde a un binomio en el que el partido popular está haciendo una labor de oposición yo calificaría de impecable no solamente la confrontación sino ofreciendo alternativas y soluciones para las que el partido socialista no ha sabido dar respuesta por lo tanto la gente ya entiende como alternativa de gobierno y prácticamente asentada al partido popular por lo tanto yo concibo que muchos de los votantes que ya se percibe que se van a escapar del partido socialista y también de boxe que también va a sufrir fuga de voz fuga de votos box van a van en el partido popular a ver tanto vamos a volver a conquistar plazas muy importantes en el municipalismo y por supuesto la junta de comunidad a ver si era mancha en el corto plazo ciudadanos y podemos antagonistas no tienen nada que ver entre ellos bueno está claro pero movilizaron a una gran cantidad de personas indecisas hace unos años o desmotivadas con los partidos grandes pp y peso aquí representados peso y pp que siguen siendo opciones la de ciudadanos esa opción liberal y de centro la de podemos más a la izquierda con los discursos de sus ministras no calan no calando o creando más polémicas que soluciones qué crees tú que nosotros seguimos dando soluciones reales a los ciudadanos o sea si soluciones para la vía de área aquí se trata de hacer fácil la vida de la gente y es lo que en lo que ciudadanos sigue haciendo seguimos siendo lo mismo seguimos haciendo propuestas propuestas que todo el mundo en el ibex 35 que todo el mundo en europa nos ha avalado y ha dicho son las mejores propuestas todo el mundo cree que los cambios deben de llegar desde el centro pero es verdad que ha habido un momento en que el partido ha estado un poco más a la hoja pero que ahora estamos al alza otra vez ahora estamos ahora estamos otra vez en el partido estamos metidos en ello bueno y aquí está esteban que lo ha dicho y lo recalcó y yo creo que lo compartimos todo es verdad ahí está a las duras y a las maduras ha sufrido sus bailes y lo ha sufrido el pp cuando el tema de casado la crisis de casado de admiración bueno esto y en toledo entonces a ver tú que nosotros a que aspiramos en toledo a ser decisivos en un gobierno es verdad nosotros aspiramos a ser decisivos y aquí en toledo haya un giro de 180 grados lo tengo clarísimo no podemos seguir igual llevamos hablando de las mismas cosas que cuando me presenté en las elecciones en 2015 de un plan de movilidad de un plan de debe tú crees que la gente está desencantada en toledo yo creo que sí y además sobre todo la gente lo que ya no le cuela son las obras a dos meses ahora tenemos pero tenemos toda la ciudad levantada entre los políticos mira mí lo que acaba de decir pero pero esteban espero bueno espero ojalá si fueras alcalde estaré aquí con este vídeo estaré aquí le sacaría si hiciera sobras yo prohibiría las obras en época electoral o un mes antes pero vamos a ver es que no lo hace vosotros son los que lo que lo hace el pp vamos a ver vamos a ver esto lo hace quien gobierna y si gobiernan un pueblo hay obras tomadura de pelo claro y tomar por total es que no se lo represe al peso y que lo hace el pp no pero escuchar hace pp que las de ciudadanos y gobierna es que no se lo que gobierna si nos por mí de esto mal marejos ahora después de 8 alberto tú de verdad lo siento mucho si estás de acuerdo no sé lo que vamos a decir pero es por y lo tengo que decir es tomar por gilipollas y la gente no se puede subestimar a la gente es decir todas las horas vienen ahora qué pasa que durante tres años y medio no habéis hecho nada con durante tres años y medio no había que asfaltar jesús 23 de arreglar unos jardines ojo que esté el palo va para todos para todos los que no se estáis viendo esta noche en esto me pongo muy serio el dinero es público hombre por favor el dinero además se hace mal porque se hace rápido se hace mal porque hay que hay que apretar a la ciudad de toledo a mi capital provincial y luego lo de las obras que te quiero escuchar de las obras a mi querida toledo he de decir que cada vez que vengo a toledo la encuentro mejor más accesible más bonita y no porque está en el partido socialista por cierto lo que venimos de fuera hacemos toledo como una ciudad maravillosa de una ciudad maravillosa y sobre todo de recalcar y resaltar imperial el trabajo que se ha venido haciendo desde entonces que era emiliano alcalde y ahora con milagros tolón también el trabajo que se ha hecho en ser atractivos turísticamente batiendo récord en pernoctaciones es un orgullo sentirme como soy toledano y ver que mi capital regional está siendo vanguardista en este tema es un orgullo y felicito a la alcaldesa y a todos y que dios te conserve el oído porque lo que en la vista es el cual es el problema cualquier progreso le doña toledo tiene muchísimos problemas y nos ha mencionado muy bien esteban que es portavoz de su partido y además conoce la ciudad porque reside en ella y es representante público pero yo paso muchas 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 horas de mi vida en toledo y además también estudiado en toledo y creo que conozco bastante bien la ciudad y toledo tiene problemas gravísimos problemas gravísimos efectivamente ahora mismo por darle una solución una alternativa al barrio de palomarejos en el cual vivían absolutamente todos los comerciantes y todos los vecinos del hospital virgen de la salud ahora va a estar ausente este hospital cuál es la solución cuál es la alternativa para que esos ciudadanos también puedan tener efectivamente 20 años proyectándose el hospital y nadie sabía que se iba a trasladar efectivo que íbamos a llevar eso eso por un lado lo mencionaba también esteban antes y me sumo a ello porque es una reivindicación que está haciendo el partido popular de la ciudad todos los días los accesos al polígono en hora punta para el hospital universitario pero es que también estamos poniendo reclamaciones y estamos exigiendo que haya un plan de ciudad un plan de ciudad que lleva muertos 16 años a ver si no sabemos a través de construir a ver si logró un encaje como quiere este banco antiguo ahora mismo es una lejera hemos pasado de toledo de que hemos pasado el serbo ya analizó en una frase hemos pasado el toledo de barro al toledo de la como ciudadano de talavera que vivo en talavera la reina parece que nos faltan cosas en talavera se critica la llegada de infraestructuras de pero sabe lo que ocurre que cuando viene alguien de fuera te dice pero si tenéis una ciudad súper verde no sabía dar cuenta cuando vives tantos años dentro no te das cuenta que estás viviendo en una gran ciudad que todo es mejorable claro de todo mejor y en toledo hay muchísimas cosas mejorables pero respirar mirar toledo me parece una maravilla y sobre todo que siga trabajando por el patrimonio durante porque es así pero ahora que vosotros vivís pues claro pues se sufren cosas y que queréis mejorar pero vuelvo a repetir debería de estar prohibido al igual que mejor que todos todos los políticos que se presentan tenía que firmar un contrato para todo lo que prometen si no lo cumplen se vayan a la calle al día siguiente o sea si no cumplen eso pasa en algunos países yo no cumplo mica esto que he prometido esto que voy a traer esto que voy a hacer esto la gente vuelva a repetir no me gusta ese calificativo perdones no es tonta y sabe que se están haciendo y eso es subestimar y tomar un poco por 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 a la gente por lo que no es porque estamos viendo pues que todos son prisas porque las cosas no salen bien no habéis tenido cuatro años había estado y sentado y se lo digo a todos estoy haciendo amigos entre todos los partidos pero es lo que piensan ustedes que están ahí los ciudadanos verdad la gran mayoría el pueblo el que vota y el que pone estos señores en su sitio si ustedes lo deciden que se el sitio donde tienen que estar los políticos gestionando bien alberto venga una frase de un titular un poquito de periodista el mejor titular es que los políticos tenemos que estar sintiendo lo que dice la gente al lado de la gente escuchando la gente sintiendo lo que lo que piensa la gente gestionando para mejorar su vida es de lo que se trata ni arriba ni abajo al lado de la gente codo con codo si esa es la labor que hacemos que tienes que hacer la moción de censura que plantea el partido popular se va a producir a partir del 28 de mayo introduciendo el voto del pp en las diferentes urnas electorales que tenemos repartidas por toda españa y ahí será el comienzo del camino para expulsar a pedro sánchez de la moncloa y para darle ilusión alternativa y sobre todo un porvenir a los españoles los titulares son más cortos más cortitos roberto y sin pedir el más corto pero hombre una sensación que va a saber con quien la trabaja en la prensa también yo creo que los grandes cambios siempre llegan desde el centro hay nunca desde los extremos ha sido un placer tener aquí a los tres de verdad charlar con vosotros se llevan bien la verdad que lo que hacen lo hacen con pasión defienden sus colores y defienden los tres su camiseta con mucha pasión y bueno y ahí tenemos el partido el partido el mundial está el 28 de mayo en todos en todas sus pantallas y en todas las urnas bueno señores gracias alberto hernández partido socialista gracias una vez más un lujo estar aquí en el bracer y tenerte aquí también y al igual que a roberto garcía muchas gracias un placer y buenas noches espero volvernos a ver pronto este va me alegro mucho de verte los al cantado como siempre de estar como y la gente también está los de tenerte aquí que ahí pasas esos baches pero hay acceso de la vida tiene esos altos claros pero aquí lo importante es vivirla la vida es interesante y nosotros ya la contamos ha sido un placer de nuevo contar también con estos tres políticos más cercanos a los que agradecemos su opinión sus reflexiones y su presencia en siete días volveremos a encender el bracer y yo en esta su televisión de cercanía hasta entonces cuídense mucho intenten ser felices y a partir de hoy también pueden encontrar lo que hemos hablado aquí más información en noticias clm punto es buenas noches no 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 ¡Gracias!